Hasta hace algunas décadas, el lobo gris habitaba el norte de México y sur de Estados Unidos. Sin embargo, la inadecuada acción del hombre lo ha convertido en una especie extinta en vida silvestre. En una reserva natural en el Estado de México, expertos trabajan en un programa de conservación con la esperanza de que estos depredadores, temidos por muchos, vuelvan a habitar los bosques. La información con nuestra enviada Paula Mónaco Felipe. Este es un lobo gris mexicano, uno de los pocos que quedan en el mundo. Es una especie en peligro de extinción y desaparecida ya en estado silvestre. Las razones, cacería ilegal y políticas depredadoras que se aplicaron hasta 1950. En todo el mundo los lobos han sido estigmatizados, están asociados desde la Edad Media con el mal, con fuerzas oscuras y luego cuando llegaron los españoles, pues una de las culturas que nos dejaron fue esa. Las alarmas se encendieron hace cuatro décadas, cuando se detectó que solo quedaban unos 50 lobos grises en su hábitat natural, en el norte de México y sur de Estados Unidos. Inició entonces un programa de conservación, gracias al cual expertos de ambos países lograron rescatar el 90% de la genética de la especie. Hoy existen 328 animales reproducidos en cautiverio, 11 de los cuales se encuentran en esta reserva en el Estado de México. Si no llevan la inmunización adecuada, podemos correr el riesgo de perder un ejemplar de estos, que en realidad es muy valioso por las condiciones que guarda la especie, más que una cuestión económica. En realidad estos ejemplares son invaluables, o sea, tienen un valor genético impresionante. Los lobos grises se pasean por este bosque de pinos, viven en una parcela de más de una hectárea y el objetivo es que algún día abandonen el encierro, una tarea nada fácil. Cuando hablamos de tiempos para reintroducir una especie a vida libre, hablamos de décadas, no podemos hablar de años. Son trabajos muy largos, a diferencia de la erradicación que puede ser en muy poco tiempo. En noviembre de 2011, después de casi 30 años de trabajo, por primera vez fueron liberados cinco ejemplares en Sonora, en el norte del país. Veterinarios y biólogos buscan repetir la hazaña hacia finales de 2012. Estamos considerando que una población por lo menos de 500 animales a lo largo de todo el país puede ser una población genéticamente viable. Con esa cifra podría asegurarse la supervivencia de esta ancestral especie. Sin embargo, para que el lobo mexicano no desaparezca, se requiere del compromiso del ser humano, quien en realidad ha sido el verdadero depredador en esta historia. Paula Monaco Felipe, Telesur, San Cayetano, Estado de México.